El mercado de fichajes sigue y lo primero es Onana, Onana al Manchester United, aún no es Here We Go pero por 55 millones los Red Devils se harían del portero del Inter, primero habían ofrecido 40 millones, el Inter quería 60, al final van a acabar en 50 y tantos, 55 parece que se haría y Onana se iría a la Premier League, creo que es una buena operación para todos, menos para De Gea. Me gustaría saber qué está pensando De Gea ahora mismo, De Gea se quiere matar a todos, o sea, De Gea lo que le hicieron estos últimos días no tiene madre wey, o sea, iba a firmar un contrato, después él lo firma pero el club no, lo mandan lejos, ahora se va a ir libre, no hay ningún club interesado que esté en las grandes ligas, en las grandes competiciones que vaya por De Gea, no sé qué va a hacer y el Inter llegó gratis y te va a dejar 55 millones, De Gea al Inter te imaginas. Nada, para el Inter suenan Sommer que me gustaría mucho, Trubin, portero ucraniano del Shakhtar al que yo no conozco mucho y parecería que esos dos son los que suenan, Trubin que es el más probable y Sommer, a mí me gustaría más Sommer obviamente, pero Sommer también va a salir porque es un desmadre en el Bayern, puede haber 5 porteros porque la magia del Bayern, está Neuer que va a regresar de lesión, Nubel que regresa de sesión del Mónaco, está Ulrich que es el suplente que siempre ha estado, está Sommer y va a llegar Mamarda, ¿qué Mamarda? Esta, no, Mamardasville del Valencia que serían unos 15 millones de euros, no lo entiendo, no sé, salvo que sea por suplente de Neuer porque va a seguir el que sea jugando hasta los 47 años que va a jugar Neuer y que después Livakovic sea el sucesor, puede ser, pero es que si no, no le ve mucho sentido, pero bueno, cositas del mercado de fichajes y que Sommer pues suena para el Inter, pero lo que sí va a hacer es que va a salir 100% del Bayern, ya hablamos de Guller, ayer hablamos, bueno, hoy o ayer, depende de donde estés viendo esto, reaccionamos a Guller, hablamos un poco de su presentación que fue la mayor obra que se ha visto en el cine, él no quiere salir cedido, además dijo que muchos clubes lo querían, pero cuando llamó el Real Madrid a su puerta dijo, adiós panzonas de las palancas, adiós panzonas del Dortmund, panzonas del United, panzonas del Milan, me voy con Florentino tu patrona, parece que eso pasó, entonces Guller no es culer y el que también había peligro de que no fuera culer sería Vito Roque, ayer no sé por qué Mundo Deportivo, bueno, no sé por qué, supo que se los habrán filtrado, que el Atlético Paranaense le dijo al Barça, oye, ya envíame los documentos, págame ya, Gerard Romero confirmó eso porque lo retuiteó y le puso ojito con esto o algo así y encendió todas las alarmas, parecía que el Barcelona quería fichar sin pagar, literalmente es el meme de que tengo que pagarla, de Amrabat o como se llame ese güey, y parecía que se caía de repente, hoy creo que fue Sport, no sé qué medio dijo que sigue adelante, que ya habían tenido un acuerdo y que ese acuerdo se va a respetar, no sé si Gerard Romero le ha puesto algo, que Neo me pregunta que qué opinas de la decadencia de Gerard, no es decadencia o no, simplemente creo que le han dejado de pasar información, y cuando alguien que se basa en sólo recibir información de una fuente o principalmente de una fuente y esa fuente se la cortan, obviamente va a dar menos noticias, eso es una regla que se entiende fácilmente, otra cosa es que después le sigan pasando información que sea verdadera o no, ya ahí ni siquiera es problema de él, es problema de la fuente que tenga, que sería Jordi Cruyff, no sé, no tengo ni idea y honestamente ni me interesa. Luego, otro que yo en este no tengo cero expectativas, o sea, de verdad, Pulisic al Milan. ¿Tienen fe? Yo pregunto si tienen fe, más allá de vender playeras en Estados Unidos. Yo tengo fe de algo que puso Irati Prat de Soy Calcho, Irati es el del meme de Calcho, no lo entenderías, gran periodista, mejor persona, que a ver, el trabajo que tiene es mejorar a Junior Mesías y a Salemakers, muy difícil no es. Es decir, a medida de que Pulisic haga cinco partidos buenos, ya habrá sido mejor que Junior Mesías. Entonces, ¿y qué sale a Mackers? Yo le tengo fe, un tridente, Leao, Giroud, Pulisic, no suena mal, no suena mal. El problema es que Pulisic o se lesiona mucho, o es inconsistente, no sé, y no creo que mejore a Abraham porque no es el trabajo. El trabajo es mejorar a estos dos en banda. Lucas Romero creo que es el que tiene que mejorar a Abraham, que es otro que... Y atrás Lucas Romero. Es que el mercado del Milan es que no me ilusiona absolutamente nada, solo por confirmar. Los fichajes del Milan están siendo Pulisic por 20 millones, Loftuschik por 20 millones, Lucas Romero llega libre. Es un mercado muy decepcionante para lo que podía ser el Milan hace unos meses. Viendo que Tonali ya está en el Newcastle, no puedes reemplazarlo con Loftuschik y Lucas Romero. Pulisic viene a mejorar a los que están en banda, tanto a Junior Mesías como a Salemakers. Pero es que no puede ser, no puede ser que el Milan, que estaba cerca de pelear con los equipos más grandes del mundo en unas semifinales de Champions, vaya a ser un mercado digno del Borussia Dortmund. Lucas Romero, que no ha demostrado nada más allá de un Mundial sub-20. Loftuschik, que lleva 300 años en el Chelsea. Y Pulisic, que es el Capitán América y que solo va a rendir contra Memo Choa contra la Saganitana. Es un mercado de fichajes muy limitado el del Milan. También te digo, ¿qué otra cosa puede hacer? Tampoco es que el Milan, de estos gringos, se vaya a meter en peleas por, yo que sé, querían a Guller, pero sonó un día y al segundo día ya no sonaba para el Milan. Querían a Turam, se los quitó el Inter. Querían a Fratesi, también se los quitó el Inter. O sea, el Milan ha sido papeado de una manera impresionante este mercado de fichajes. Unas cosas de locos. Baker a la Atalanta. Baker se fue. Baker es nuevo jugador de la Atalanta. La Atalanta ha hecho dos fichajes que de verdad son de lo más random que has visto en tu vida. Colasinac, Baker y quieren a Greenwood. Vi un tuit que está muy infravalorado. Colasinac defendió a una mujer de un asalto y Greenwood no requiere presentación. Ese vestuario va a ser una cosa de locos. Pero bueno, no sé. O sea, no tengo opinión de que Greenwood pueda regresar o no. No, no tengo opinión. Luego, el que sí tengo opinión, Saliva. Firma un contrato hasta 2027. Renueva con el Arsenal. También llega Timber. También llega Rice. Havertz ya está. Ya es oficial. También es oficial. 27 fichajes del PSG. El PSG hizo algo lógico. Y eso no encaja mucho con el PSG. Ya tenía varios fichajes cerrados. Anunció a Luis Enrique. Y después empezó a anunciar fichajes como locos. Ya es oficial. Manuel Ugarte desde el Sporting por 60 millones. Asensio que sale libre del Real Madrid. Y Milan Skriniar que llega libre desde el Inter. Están cerca de ser oficiales. Lucas Hernández, Canning Lee. Y sigue el interés por Colomohani. Pero quiero tenerle fe a Luis Enrique. A él le tengo fe. Al que no le tengo fe como siempre es al club. A ver qué hace. ¿Le tienes fe a Havertz en el Arsenal? Sí. Mira, a ver si me explico. No le tengo fe a Havertz en el Arsenal. Le tengo fe a Arteta. ¿Y si Arteta le tiene fe a Havertz? ¿Cree que pagar 75 millones convertir en uno de los mejores pagados de la plantilla? ¿Para que pueda ayudar a Arsenal a ganar una Premier League? Indirectamente confío en Havertz. Pero no directamente en él. Confío en Arteta. Y Arteta se ha ganado el derecho por la temporada perfecta. Salvo... Es que para mí es perfecta porque el objetivo era competir por entrar en el Champions. Después hubo lo que hubo con la Liga. Pero yo confío a sigas en Arteta y creo que el Arsenal tiene que hacerlo. Y si Arteta está decidido a gastarse más de 250 millones en Rice, Havertz, Timber, etc. Para conseguir quitarle una Premier al City hay que confiar. Y por lo tanto espero que Havertz haga una buena temporada. Sentimiento, el corazón frío. Mami no te cuento, siento vacío. Dicho esto, todos estamos conscientes de que Havertz en tres temporadas está en el Toluca. Pero creo que esto lo sabemos todos. No es necesario, no es necesario tener mucho conocimiento. A Havertz le sigo teniendo cariño porque salió de Leverkusen. Pero fuera de eso es que me aparece un jugador muy difícil de ver. Que, no sé, anímicamente no te refleja. Era el Madrid. Puede ser. Luego, la Juve. La Juve más allá de renovar a Allegri ha hecho un gran, gran, gran fichaje que es Gintoli. No es un jugador, es el director deportivo que estaba en el Napoli. El Napoli literalmente se desarmó. El Napoli voló alto. Spalletti se largó, trajeron a Rudy García. Una cosa, bueno, que no creo que dure mucho. Y Gintoli, que es el director deportivo del Napoli, parece que nunca se enteró hasta que lo vio por redes sociales que Rudy era el nuevo entrenador. El dueño ficha al entrenador sin preguntarle al director deportivo. Por algo entiendo que Gintoli se haya querido ir a la Juve. Porque es que si no, es que no tiene sentido. Pero en el Napoli muchas cosas no tienen sentido. Eso es calcho. Exacto, Andy. Calcho. Punto. El tema de comunicación en el Napoli es de loco, sí. Algo de la Roma, salvo la camiseta que es brutal, que es España 2.0, pero es lindísima. No hay mucha cosa más allá de Endica, Aguar y este tipo que no me acuerdo cómo se llama. Y luego, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Noa Lange? Noa Lange, el tipo del Brujas, que habían dicho que era el Ibra 2.0. El cabrón va a pasar del Brujas al PCV. Noa Lange tiene todo lo que tiene un mamador white chicken de acabar en la MLS en 3 años. Pero bueno, la gente que lo sigue parece que es muy bueno. Yo no lo he visto. Y con el tema de Ketelar, pues ya no quiero confiar mucho en jugadores que salen del Brujas, la verdad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama este delantero que querían llevar al Mundial? Un español que salió del Barça. Y que el Barça lo quiso... O sea, se habló mucho de él en Twitter como por tres días. Y después ya nadie se acordó. ¿Cómo se llama? No, Ansu Fati no. Yudla, güey. Yudla. Yedla. Yedla. Se lesionó. Mira, ni me acordaba, güey. Luego. Hay algo más random. Algo más random. Que Daily Blind al Girona. De por sí ya era muy... O sea, Daily Blind es un tipo muy extraño. Juega con un desfibrilador porque en el Kokoro le pasó algo parecido a lo de Eriksen. No tuvo un episodio así, pero tiene que jugar con ese aparato. No sé si todavía lo tiene. Creo que sí. Se fue al Bayern. Bayern no jugó nada. Y ahora se va al Girona. Una cosa, 33 años. Es que no está tan grande. No sé. Es algo muy raro. Es algo muy, muy raro. Ni un partido jugó en el Bayern. Creo que jugó nada más como 200 minutos o algo así. Y ya. Unas cosas de locos. Pero bueno. El que, obviamente, y quería dejar hasta el final porque les va a dar de mamar a todos ustedes, es Granit Xhaka. Tú imagina este centro del campo. La Xavineta tendrá el mejor centro del campo del mundo. Ezequiel Palacios, el mejor jugador que ha visto salir a Argentina desde Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Granny Xhaka, repartidor de golpes, matador de ilusiones. Y por delante, Florian Beards, tu patrona, padre de Pedri. Y que nunca jugará en el Barça porque no tiene ni para pagar lo que vale un tobillo de Florian Beards. Es el mejor centro del campo que va a ver el furbo en los próximos 47 años. La Xavineta, la verdadera, no la que juega en España, va a devorar. Y no están preparados. Que llegue libre. Eso ya sería el pick de la esquizofrenia. Eso ya sería una cosa. Y a ver. El fichaje de Xhaka complementa unos fichajes de Leverkusen que están siendo buenísimos ya fuera de joda. Xhaka, 25 millones. Hoffman, 10 millones. Grimaldo. Llega libre. Arthur lleva para relevar a Frimpong el día que se vaya. Que Frimpong ha dejado de sonar para clubes ingleses. Elijo creer. Tengo fe en que Frimpong ya no se va. Elijo creer. Mira, voy a abrir Twitter y voy a buscar Frimpong. Y vas a ver cómo no me van a salir rumores. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. El Arsenal se interesa por Frimpong. Yo y mi Bogota. Hasta aquí el mercado de fichajes. No puedo más. Crimpong. Gracias por ver el video.